El día de hoy te voy a explicar cómo puedes activar los pagos de Paypal en tu tienda de Shopify Así que continúa viendo este vídeo Para esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar en el panel de control de Shopify Tal cual como estás viendo en pantalla Una vez aquí nos vamos a dirigir a la parte inferior izquierda de la pantalla Y vamos a ingresar en el apartado de configuración Ahora como ves en pantalla nos lleva a lo que viene siendo la información de la tienda Y aquí vamos a ingresar en donde dice pagos En este caso como ves en pantalla en la página principal tenemos lo que viene siendo el proveedor de pago Paypal Y en este caso se encuentra inactivo Para activarlo es muy fácil Simplemente le daremos al botón que dice activar Paypal Esto nos va a llevar a este apartado Y aquí le daremos en donde dice activar Paypal Express Ahora esto nos va a redirigir directamente a la página principal de Paypal Como ves en pantalla aquí nos sale el apartado que dice conecte tu cuenta de Paypal Para comenzar a aceptar pagos en tu tienda de Shopify Aquí lo primero que debemos hacer es ingresar nuestra dirección de correo electrónico Una vez ingresada la dirección de correo electrónico de tu cuenta de Paypal Le daremos al botón de siguiente Ahora como ves en pantalla vamos a tener que ingresar nuestra contraseña de nuestra cuenta de Paypal Una vez ingresada la contraseña le daremos al botón de iniciar sesión Y ya estaríamos iniciando la sesión de Paypal Y vamos a proseguir con el paso para poder conectar nuestra cuenta de Paypal con Shopify Como ves en pantalla aquí nos preguntan si queremos permitir el acceso Y aquí nos explican el acceso que va a tener exactamente Shopify sobre nuestra cuenta de Paypal Como por ejemplo utilizar los pagos express de Paypal para procesar pagos Emitir un reembolso, etc. Aquí simplemente le daremos al botón de aceptar y conectar Y como ves en pantalla ya hemos configurado nuestra cuenta de Paypal a nuestra tienda de Shopify Ahora simplemente le daremos al botón que dice volver a Shopify Y de manera automática estaríamos regresando a la configuración de nuestra tienda de Shopify Y en este caso como ves en pantalla ya tenemos el proveedor de Paypal activo en nuestra tienda de Shopify Tal cual como lo ves en pantalla Ahora en tal caso que tú quieras desvincular esa cuenta de Paypal de tu tienda de Shopify Simplemente te vas a dirigir exactamente al apartado de pagos Y aquí le darás al botón de gestionar que se encuentra al lado de Paypal Y aquí como ves en pantalla tenemos la opción para desactivar el Paypal Express De esta manera estarías desvinculando tu cuenta de Paypal de tu tienda de Shopify Y esto ha sido todo por el día de hoy Espero que este pequeño tutorial te sea de muchísima pero muchísima ayuda Y si es así no olvides dejarme tu gran like y suscribirte al canal Nos vemos en la próxima